Mary estaba repasando mentalmente la presentación que tenía que hacer al día siguiente en la universidad. El tribunal estaría compuesto por varios profesores y dueños de empresas muy importantes. Todo tenía que salir perfecto. Aparte de la nota, también estaba en juego un posible contrato con algunos de aquellos empresarios. Abrió el armario y dejó su ropa preparada, un traje de pantalón y chaqueta y una camisa blanca. Ese básico nunca fallaba. Miró entre sus zapatos y tenía unas sandalias negras preciosas aún sin estrenar. Era el accesorio que le faltaba para cerrar un look impecable. Pero al mirarse los pies, se dio cuenta de que tenía las uñas largas. Así que agarró un cortaúñas y las cortó con cuidado. En ese momento escuchó la voz de su abuela en su cabeza diciendo, Mary, nunca te cortes las uñas de noche. La joven se quedó mirando al vacío. Su abuela siempre había creído en varias supersticiones y al contárselas desde tan niña, siempre le había hecho caso. Pero con la presión y nervios de la presentación se le había olvidado por completo. Suspiró mirando a la pared. ¿Y si todo salía mal por cortarse las dichosas uñas de noche? Intentó hacer memoria y recordó las palabras de su abuela. Le había contado que si pasadas las ocho y media de la tarde se cortaba las uñas, el instrumental con el que las hubiera cortado estaría maldito. Sería más afilado y brillante y traería consigo algo terrorífico. Después alguien tocaría su puerta y le dejaría una caja. No se podría abrir hasta el amanecer. No debía ser curiosa. El dueño de la caja intentaría sorprenderla, por lo que si sentía alguna presencia no debía mirar hacia atrás. Si no esperaba la muerte, no debería cortar sus uñas de noche. De repente Mary miró los trozos de uña por el suelo y su corazón empezó a latir con fuerza. El pánico se apoderó de ella. Su abuela siempre tenía razón. Tenía tanto miedo que decidió llamar por teléfono a su madre, pero un ruido la paralizó. Alguien tocaba el timbre. Su móvil resbaló de las manos cayendo al suelo. No era posible que la leyenda que le había contado su abuela fuera verdad. Pero no esperaba visitas. ¿Quién estaba llamándola? Las manos le comenzaron a sudar, pero se armó de valor y se dirigió a la puerta. Quizá el cuento de su abuela era mentira y solo estaba exagerando. Mientras caminaba hacia la entrada, el timbre sonó tres veces y después cesó. Mary cerró los ojos y abrió la puerta. No había nadie, pero en el suelo había una caja. Recordó de nuevo las palabras de su abuela, que alguien dejaría una caja pero no debía ser curiosa y esperar hasta el amanecer para abrirla. El corazón le latía tan fuerte que lo escuchaba resonar en la cabeza. Comenzó a llorar con desesperación. Solo quería cerrar los ojos y pensar que nada de eso estaba sucediendo. Quería despertarse de esta pesadilla. La caja era negra. No podía abrirla. Quería, pero no podía. Pensó en sus amigas, que eran muy bromistas. Quizá querían hacerle pasar un mal rato para después reírse juntas y liberar el estrés de la presentación al día siguiente. Subió al baño del piso de arriba a mojarse la cara y de repente notó como si alguien estuviera al otro lado de la puerta. Recordó de nuevo las palabras de su abuela, que no debía mirar atrás si notaba que algo o alguien se acercaba, que el dueño de la caja pensaría sorprenderla. Pero ¿quién era el dueño de la caja? ¿Y qué quería de ella? Se miró al espejo con decisión y pensó que no podía morir. No esa noche. Tenía que escapar. Así que con todo el valor que pudo cerró los ojos y salió del baño. Bajó por las escaleras gritando horrorizada, sintiendo como alguien lo seguía. Pero sus piernas le fallaron y cayó rodando por los escalones. Se levantó como pudo con mucho dolor y corrió hacia la salida. Justo cuando iba a salir tropezó con la caja negra, que la había dejado al lado de la puerta principal. Giró su cabeza y observó como la caja con el golpe se había volteado. Abriéndose. Se asomó para ver lo que había y rápidamente se echó las manos a la boca, presa del pánico. Había dedos de pies mutilados y ensangrentados, y también uñas. Pegó un grito de terror y cuando miró hacia abajo, vio que le faltaban todos los dedos de sus pies. Lo último que vio fue un rostro tan blanco como el papel y unos ojos más rojos que la sangre. No cortes tus uñas de noche si no esperas la muerte. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.